Números 6. El voto de los nazareos. Habló Jehová Moisés diciendo, Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. Todo el tiempo de su nazareato, de todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el hoyejo, no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato, no pasará navajas sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabeza y todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta. Ni aún por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Si alguno muriere súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación, raerá su cabeza, el séptimo día la raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y el sacerdote ofrecerá el uno en expiación y el otro en holocausto, y hará expiación de lo que pecó a causa del muerto. Y santificará su cabeza en aquel día. Y consagrará para Jehová los días de su nazareato. Y traerá un cordero de un año en expiación por la culpa. Y los días primeros serán anulados por cuanto fue contaminado su nazareato. Esta es pues la ley del nazareo el día que se cumpliere el tiempo de su nazareato. Vendrá a la puerta del tabernáculo de reunión. Ofrecerá su ofrenda a Jehová un cordero de un año sin tacha en holocausto. Y una cordera de un año sin defecto en expiación. Y un carnero sin defecto por ofrenda de paz. Además, un canastillo de tortas sin levadura, de flor de harina, amasadas con aceite. Y hojaldres sin levadura, untadas con aceite y su ofrenda y sus libaciones. Y el sacerdote lo ofrecerá delante de Jehová y hará su expiación y su holocausto. Y ofrecerá al carnero en ofrenda de paz a Jehová con el canastillo de los panes sin levadura. Ofrecerá a sí mismo el sacerdote su ofrenda y sus libaciones. Entonces, el nazareo raerá a la puerta del tabernáculo de reunión su cabeza consagrada. Y tomará los cabellos de su cabeza consagrada. Y los pondrá sobre el fuego que está debajo de la ofrenda de paz. Después, tomará el sacerdote en la espaldilla cocida del carnero una torta sin levadura del canastillo y una hojaldre sin levadura. Y las pondrá sobre las manos del nazareo después que fuere raída su cabeza consagrada. Y el sacerdote me será aquello como ofrenda mecido delante de Jehová. Lo cual será cosa santa del sacerdote. Además del pecho mecido y de la espaldilla separada, después el nazareo podrá beber vino. Esta es la ley del nazareo que hiciere voto de su ofrenda a Jehová por su nazareato. Además de lo que sus recursos le permitiera, según el voto que hiciere, así hará conforme a la ley de su nazareato. La bendición sacerdotal. Jehová habla a Moisés diciendo, Habla a Arón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro. Sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Amén.